y ahora yo qué digo qué digo, porque hace tanto que no grabo así a cámara que no sé ni mirar a la cámara bueno venga, así, quitamos la tirita hola mis niñas, bienvenidas un día más a mi canal ¿cómo estáis? feliz 2021 yo me he sentado hoy aquí con un montón de productos delante de mí inicialmente para hacer como que no ha pasado nada y grabar un vídeo de productos terminados que sé que os gusta muchísimo pero mi cerebro de repente ha dicho ¿y si haces un vídeo hablado, normal, para tus chicas? ¿te desahogas un poco? ¿charláis? ¿qué os parece? bueno, no me podéis contestar por eso me gusta Instagram, ¿veis? porque me podéis contestar casi al momento bueno, ¿por dónde empezamos? feliz 2021 chicas vaya tela de 2020 y vaya tela como ha empezado 2021 también atrapados por la nieve bueno yo hace bastante tiempo que no grabo así con esta cámara reflex, con mi micrófono delante el último vídeo que os subí, si no estoy equivocada os dije que quería volver un poquito a la dinámica de YouTube pero tampoco os prometía cuánto iba a estar por aquí ¿no? con cuánta frecuencia iba a subir vídeos porque no me quería sentir obligada la realidad es que bueno, han pasado muchísimas cosas en 2020 esto es obvio y bueno, pues no he estado muy motivada para grabar vídeos para YouTube pero sí lo he estado para seguir activa en Instagram las que estáis aquí también lo estáis allí lo sabéis hacemos muchos directos subimos fotos no sé, los stories a mí me gustan mucho porque son muy espontáneos muy dinámicos y muy orgánicos también voy a intentar hacer incluso este vídeo sin cortes porque porque bueno, es un vídeo que como os decía pues voy a charlar con vosotras ¿no? entonces sigo sin querer prometeros una dinámica de subida de vídeos porque la realidad es como os he contado muchísimas veces que el feedback que yo recibo de YouTube es muy pequeñito en comparación con el esfuerzo que para mí requiere ¿no? hay mucha gente que piensa que esto es facilísimo y bueno, sí es grabar vídeos, editarlos y subirlos pero también hay que tener la idea hay que tener el tiempo bueno, por supuesto el material para que vosotras veáis una calidad pues obviamente requiere tener una cámara buena bueno, bueno, esto ya todos lo sabéis ¿no? pero bueno, que a lo mejor a mí este vídeo obviamente no pero a un vídeo de un maquillaje por ejemplo que os guste pues a mí a lo mejor me lleva una jornada laboral y luego a lo mejor siempre os lo cuento ¿no? que lo ven la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de las personas que me siguen entonces para mí es muy frustrante porque no consigo llegar a todo el mundo que me sigue entonces para mí es muy frustrante yo siempre lo comparo con los profesores ¿no? cuando hay profesores que dan clase y sus alumnos no prestan atención ¿no? entonces es como muy frustrante cuando estás dando clase y cuentas algo y de repente un alumno levanta la mano y te dice ¿pero y esto? y tú dices pero se lo acabo de explicar pues un poco me siento un poco así ¿no? entonces bueno no quiero prometer como os digo y me repito una dinámica de vídeos pero bueno sí que quiero intentar empezar grabando este vídeo para después grabar otro y así intentar pues volverme a meter en la rutina que yo tenía antes de grabar vídeos porque sé que esto es mucho el poder de la pereza ¿no? es como cuando vas al gimnasio que ese primer día te cuesta un montón y cuando estás yendo estás cagándote en todo pero luego cuando vas lo haces y sales dices jolín lo tenía que hacer más veces porque me siento genial ¿no? entonces quiero intentar volver a la dinámica no quiero prometer nada repito pero me gustaría intentar al menos teneros un vídeo semanal y que volvamos un poquito a coger ese impulso y volvamos a estar aquí todas juntas así que quería pediros porque a mí me ayuda muchísimo yo sé que os lo pido muchísimas veces pero hace mucho que no os lo pido y es que me digáis en los comentarios por qué estáis aquí por qué me seguís qué vídeos os gustan de mí qué os gustaría seguir viendo aquí o qué os gustaría ver nuevo en el canal yo seguiré haciendo los vídeos por ejemplo de productos acabados que sé que os gustan pues vídeos de looks quizá los looks no me tienen tan motivada porque al final pienso que son todos iguales y que solo cambio los colores y la paleta la marca pero que está todo prácticamente inventado pero bueno sí que por ejemplo hay una nueva sección que mi amiga Ruth me comentó que podría ser muy interesante y os gustó muchísimo la idea por Instagram y es quizá una vez al mes hacer un vídeo de maquillándome con viejas glorias recuperando algunos productos de maquillaje que yo utilizaba en mis inicios y que a lo mejor ya no veis tanto porque yo precisamente no los utilizo y no es más que porque como van entrando cositas nuevas al tocador pues al final los he dejado un poquito de lado o a lo mejor son productos que he destinado ya para trabajar y que ya no los utilizo en mí misma entonces creo que ese puede ser muy buena idea ¿no? un maquillaje con productos que hace muchísimo que no utilizo y comprobar si me siguen gustando y si bueno pues si siguen ejerciendo la misma función sobre mí y sobre mi piel pues sí creo que será lo que os quería comentar sé que mucha gente se resiste a tener instagram respeto a todo el mundo yo a mi amiga tengo amigas que tampoco quieren tener instagram y que luego como que se me quejan ¿no? de que hay muchas cosas que enseño por instagram que aquí no enseño y es que es una es una red social muy fácil de utilizar es muy dinámica como os decía antes y muy orgánica ¿no? y muy espontánea entonces a mí por eso me gusta mucho porque es que cojo el teléfono y os quiero contar algo y os lo digo entonces bueno pues tengo una amiga a la que le dije tía si es que no necesitas ni subir fotos ni nada para tener instagram tú lo puedes tener vacío simplemente para seguirme ¿no? o para que si cuento algo pues poder enterarte ahí lo dejo para que lo sepáis obviamente es vuestra decisión si no queréis estar en instagram me parece fenomenal simplemente que entendáis que aquí estaré un poquito menos que no sé si conseguiré volver a tener esa motivación que yo tenía antes para grabar por aquí me gustaría que me ayudarais porque pues eso todos hemos pasado muy malos momentos últimamente por unas cosas o por otras cada uno con sus propias circunstancias aparte de las evidentes entonces sí que me gustaría esta vez ser yo la que os pida ¿no? el que estéis aquí que me ayudéis que me deis ese feedback cuando uno suba un vídeo obviamente hay mucha gente que dice es que yo nunca te comento es que yo nunca le doy a me gusta claro pero pues eso esto es como el que va a clase pero luego uno va a hacer los exámenes ¿no? pues al final yo no puedo notar vuestra presencia si no me escribís si no me dais a me gusta si yo hago un vídeo y tiene de 50.000 seguidores tiene 6.000 reproducciones y 3 comentarios y 5 me gustas pues yo interpreto que no ha gustado esto es así vosotras es vuestra forma de darme vuestra vuestra respuesta ¿no? entonces bueno yo no gano nada me refiero con comentarios y con likes con las reproducciones obviamente ya sabéis que sí aún así es que yo no tengo ningún problema en hablar de esto o sea Instagram no da dinero a no ser que te contrate una marca o sea yo esto ya sabéis que no lo hago por dinero sino estaría aquí constantemente yo creo que la vez que más he ganado dinero en YouTube cuando ya tenía pues eso a partir de unos 40.000 seguidores y era cuando subía a lo mejor dos vídeos semanales creo que fueron 120 euros una cosa así entonces como comprenderéis no lo hago no lo hago por el dinero esto lo hago pues como se suele decir por amor al arte porque yo llevo aquí muchísimo tiempo he trabajado muchísimo en esos vídeos he ido creciendo con vosotras ¿no? al principio mis vídeos eran como una cámara de mierda y editaba con un ordenador que me traía por el camino de la amargura me acuerdo perfectamente que a veces estaba dos días para conseguir subir un vídeo o sea tenía que planificar todo con muchísima antelación y he sido súper constante y súper perseverante y la realidad es que aquí estamos ¿no? en un canal pues bueno que para mucha gente será pequeñito pero para mí sois una comunidad muy grande sois mi familia de luciérnagas que estáis ahí al otro lado de la pantalla y la realidad siempre os lo digo es que yo os siento muy 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 cerca sobre todo es verdad que por Instagram como estamos ahí todos los días pues es como mucho más cercano ¿no? pero no quiero abandonar YouTube no quiero entonces por eso hoy soy yo la que pide ayuda bueno ayuda me refiero pido apoyo y bueno pues vamos a intentarlo vamos a intentarlo así que estoy deseosa de leer todos vuestros comentarios de verdad sobre todo con aportaciones porque es lo que más me va a ayudar a saber qué es lo que queréis seguir viendo por aquí incluso si se os ocurren cosas nuevas que queráis yo estoy con cero ideas así os lo digo soy una persona que soy súper creativa en general la gente me lo suele decir tengo muchísimas ideas de repente pero cuando hago ese parón es como que pues como os decía antes ¿no? el volver a la dinámica es como cuando empiezas a hacer una rutina de alimentación así como más estricta te metes en el mood y estás ahí súper motivado pero cuando paras cuesta mucho volver pues es un poco lo que me está pasando con el crear contenido ¿no? de YouTube al fin y al cabo también me justifico a mí misma con bueno Lucía tía tú eres maquilladora llegas hasta donde llegas tú no eres o sea te has convertido en una creadora de contenido como lo suelen llamar ahora pero al fin y al cabo tu profesión es ser maquilladora y formar a la gente ¿no? eso es lo que me dedico entonces bueno pues eso no me quiero repetir me no era la idea hacer este vídeo ya os lo digo mirad tomaste un montón de productos terminados preparados porque era la idea de vídeo que quería grabar ni siquiera me sale a veces mirar a la cámara me estoy dando cuenta que estoy mirando muy para abajo pero bueno nunca creo que nunca he hecho este estilo de vídeo ¿no? de simplemente salir y charlar creo que la última vez que lo hice fue cuando cuando dejé mi trabajo en Bobby y me monté el estudio esa es otra cosa que ha ocurrido he tenido que cerrar mi estudio debido a esta pues pandemia mundial que nos está afectando a todos como os decía en unas circunstancias u otras pero a muchísimos 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 negocios ha afectado he cerrado el estudio que tenía no he cerrado el estudio como Lucía Puebla Makeup Studio lo que pasa que lo he tenido que abrir en otro sitio mucho más pequeñito y pues bueno ahora mismo con la poca con el poco trabajo que hay en mi sector pues era lo único que podía hacer he tratado de mantenerlo hasta el final pero al fin y al cabo estuve cuatro meses cerrada a cal y canto pagando exactamente igual todos los meses pero sin recibir ningún tipo de ingreso son más que el poquito goteo que tengo de mis cursos online que no dan ni por asomo para mantener un alquiler en el centro de Madrid más todos los gastos evidentes de una persona habitual con su casa su coche y comida y estas historias de vida adulta y después cuando se pudo abrir pues ya sabéis que se tuvo que abrir al 50% y ya no solo al 50% sino que yo ya solo podía atender a una persona al día que es mucho para mí es muchísimo menos que el 50% porque yo a veces atendía pues a dos tres personas diarias y luego el fin de semana a seis ya no se pueden hacer grupos entonces bueno la realidad es esta ¿no? entonces ha sido todo como un año de uff muchas historias y muchos enredos emocionales y bueno me ha costado mucho este verano me ha costado mucho y este invierno también ha costado mucho no sé si a vosotras os ha pasado pero es como que no conseguía arrancar estaba súper descentrada no conseguía focalizarme atención en nada podría haber grabado otro curso online y no he sido capaz o sea mi mente ¿no? mi corazón estaban como uff ¿qué está pasando? montaña rusa lo que os digo enredos emocionales que me encanta esta frase entonces me sigue costando me sigue costando pero hay un momento en el que hay que decir basta tienes que continuar con tu vida y y esta es parte de mi vida así que estoy súper contenta ¿eh? pero es que siento que igual se me igual te estoy transmitiendo tristeza y no es la idea ¿vale? estoy queriendo transmitir que aunque me cueste porque me cuesta quiero continuar quiero continuar y voy a hacer el esfuerzo solamente pues os pido también un pelín de esfuerzo por vuestra parte que es que son dos minutos o sea cuando terminéis de ver el vídeo darle un me gusta y hacerme un comentario fin ya veis tú es que no cuesta nada y así pues yo por lo menos me motivo un poquito aquí lo que estoy haciendo os gusta y si no os gusta también me lo tenéis que decir obviamente siempre os digo con respeto igual que se lo diríais a cualquier persona pero con respeto me lo decís oye Lu pues este vídeo la verdad que no me ha gustado no me refiero a este en concreto porque habrá gente que obviamente no le muele nada escucharme charlar yo sé que lo va a ver quien de verdad quiere estar aquí así que asumo que este vídeo probablemente no tenga casi reproducciones pero que quien lo vea lo va a entender y quien lo vea es porque realmente me quiere y quiere estar aquí así que leeré con muchísimo mimo vuestros mensajes luego igual bueno este vídeo prácticamente no va a tener edición porque no ha habido cortes he charlado casi del tirón menos alguna cosa que a lo mejor me arrepienta y quiera quitar no va a costar nada de editar seguramente luego cuando me vea en el ordenador cuando lo vaya a subir diga chica pero que haces pero bueno a veces creo que también hay que hablar con el corazón bueno yo siempre os hablo con el corazón me refiero normalmente cuando os hago y hago un maquillaje pues tampoco no bueno creo que ya no hay nada más que decir ¿no? pues ya estaría que bueno que de verdad que os quiero muchísimo que ha sido un año durísimo que ha empezado 2021 la verdad que bastante heavy con esto de Filomena no sé por donde vosotros viváis como estáis pero bueno Madrid se ha colapsado desde el viernes y bueno muchos negocios he puesto que cerrar porque no pueden venir a nuestros locales siquiera parece que empezamos a volver un poquito a la nueva no normalidad ya no sé esto que normalidad es ayer justo comentaba por Instagram que es que si hubiera un dinosaurio ahora por la calle me parecería hasta divertido porque vaya tela ¿no? todo vaya tela todo en fin que espero que estéis bien de verdad de corazón que os quiero muchísimo muchísimo y bueno pues que nos vemos pronto esto es solo un pequeño adelanto porque ya que ha arrancado ahora mismo me voy a poner a grabar este vídeo de productos terminados y os leo en comentarios ¿vale? muchísimas gracias de corazón por estar aquí y os mando millones de besos ¡Chau!